¡Ayúdanos, compañeros! ¡Tenemos que continuar en la marcha! Se ha producido por una situación climática, en tiempo atmosférico, inesperada. Y la única orden del capitán y las personas que vienen a cargo fue manténganse en movimiento, no se paren ningún minuto, porque si no se pueden congelar y morir. ¡No se va a hacer un postuloso! ¡No se va a hacer un postuloso! Yo no les puedo dar a conocer algo que no sé, señores. No sabemos qué hacer y no nos dan ninguna respuesta. Dicen que están dispersos. Decirle que lo último que se pierden son las esperanzas, ¿verdad? Imagínense llevar a unos niños que no estaban preparados para esto. Encontrar a esos 41 hombres, tenerlos con nosotros, darle cristiana sepultura. Es un funeral inédito en ese sentido, porque ver esos féretros ahí y ver a los otros, a los que no tenían los féretros ahí todavía. El 18 de mayo del año 2005, un hecho inesperado remeció al ejército de Chile y a todo un país. Una tormenta de viento blanco arrasó con cinco compañías del batallón de infantería del regimiento reforzado número 17 de Los Ángeles. Soldados de Antuco, héroes de la paz o víctimas de la negligencia. ¡A la paz! ¡A la paz! ¡A la paz! ¡A la paz! Dijo compañía Mortero, la marcha va a ser muy dura, es muy complicada. Es probable que se ponga a negar más fuerte lo que está Y suerte compañía Es probable que en el camino sea duro Que en el refugio no haya nadie Pero ustedes son la compañía de morteros y suerte Que Dios los bendiga Atento, bravo uno Me copia Mayor de Nesea Le informo que tenemos Cuatro bajas Y el número va en ascenso Cambio No podemos seguir Mayor de Nesea Mayor de Nesea ¡Soldados! La radio no funciona Tenemos un orden de continuar ¡Aígan a sus compañeros! Tendremos que continuar la marcha ¡Cristian! ¡Clip! 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 ¡Vamos! ¡Levanta tu mierda! Ni siquiera conocían la nieve, o sea que no teníamos instrucción de montaña tampoco, no sabíamos usar las raquetas, nada. Apenas estábamos aprendiendo a esquiar, apenas, sabíamos lo que era un esquí. En un minuto pensé en disparar con mi fusil al aire para que alguien lo encontrara, pero andábamos sin munición, no hallaba qué hacer. Y el primero en caer fue Nacho, mi amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi espérate! ¡No puedo, espérate! ¡Quieres que tú le apárate o qué? ¡No me sigas! ¡No, Chua! Mi mamá, mi hermana tiene arena en la cara. Salva a Dios. Salva a mi familia. 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 Verlo ahí sin poder hacer nada, sin poder ayudarlo No sé, yo quería quedarme ahí Pero ellos no me dejaron, ellos siempre me dijeron que me fuera, que me fuera, que me salvara Yo no quería dejarlo El recluta Rodrigo Morales es un caso notable de supervivencia Fue el primero en llegar al refugio La Cortina Y hoy preside la agrupación de sobrevivientes de Antuco Sin embargo, las horas de angustia que vivió ese 18 de mayo las mantiene vivas En un momento, y para salvar su vida, tuvo que dejar atrás a sus íntimos amigos de infancia Mira, nosotros cuando marchábamos ni siquiera teníamos los apellidos El apellido, ni siquiera las placas Era tanto el nivel de desesperación del ejército Que no sabían quién estaba muerto y quién estaba vivo Éramos cabros de 18 años en esa época Estábamos recién saliendo de cuarto medio, recién formando nuestras vidas No sabíamos nada de montaña Habían algunos que ni siquiera conocían la nieve Hoy sabemos que la experiencia vivida por Rodrigo Morales Fue el resultado de una suma de errores A lo que se añadió que el grupo de conscriptos tenía una preparación física insuficiente Y una vestimenta inadecuada Quizás lo que resulta más dramático Y que fue informado por el servicio médico legal Es que la mayoría de los fallecidos estaban mal alimentados Por lo que no tuvieron la energía necesaria para esa dura travesía El día de la marcha Nos levantamos alrededor de las cuatro de la mañana Tres y media, cuatro A ordenar todo Llegó la escuadra de servicio Nos sirvió un medio tacho de café Un pan con bermelada Duro el pan, recuerdo, muy duro Lo golpeábamos en la pared Y no se partía Y eso fue nuestro desayuno A 800 metros más o menos del refugio de los barros Hay un estero, el estero del volcán Y nosotros subimos hacia el volcán Para buscar una parte más angosta para poder cruzar Y más de la mitad de la compañía, incluyéndome Nos mojamos Nos caímos al río Chuelo Más arriba de la cintura Y después de eso viene el sector del polígono de tiro Donde había un viento infernal Que eso nos congeló entero Y la única orden del capitán Y las personas que vinieron a cargo Fue manténganse en movimiento No se paren ningún minuto Porque si no se pueden congelar y morir El trayecto normal son 24 kilómetros Pero nosotros en un minuto nos perdimos Dimos vuelta en círculo O sea, fácilmente caminamos arriba de 24 kilómetros Por un tiempo salimos a las 5 de la mañana Y llegamos alrededor de las 6, 5 de la tarde Más de 12 horas caminando Con nieve hasta la cintura en algunas partes Y con un frío insoportable Llegó el momento más crítico de la marcha Donde ya Hernández había caído Donde un sinfín de soldados mayas Ya no podían caminar más No daban más Y los cabos en un minuto empezaron a arrancar Se arrancaron Yo fui el primero en llegar a la cortina Y después de mí A los 10, 15 minutos llegaron 9 cabos Sin ningún soldado Y cada cabo está a cargo de 7 soldados Yo igual me mantuve firme, fuerte No, te mentiría si te dijera Que en algún minuto no pensé en quedarme Porque lo pensé Las fuerzas me flaqueaban Pero un ángel que hoy en día me cuida Que es mi mejor amigo Me dijo unas palabras Que me calaron tan hondos Que tenía que llegar Tenía que llegar con vida Y lo tenía que hacer por él La historia de esta tragedia Había comenzado 13 días antes El 5 de mayo del 2005 Las compañías del regimiento reforzado Subieron a los faldeos del volcán Antuco A cumplir con su primera campaña A cargo del mayor Patricio Cereceda Truán La instrucción debía finalizar Con una marcha de 24 kilómetros Entre el refugio de los barros Y el de la cortina A pesar del mal tiempo Y de la alerta temprana Decretada por Lonemi El 17 de mayo Los 172 soldados De las compañías cazadores Y plana mayor Incluidas 12 mujeres Marcharon 9 horas Desde un refugio a otro En condiciones climáticas Muy adversas A las 5 de la madrugada Del miércoles 18 El mayor Cereceda A pesar de las advertencias Y de la alerta existente Insiste en ordenar A las compañías andina Y morteros Que marchen Tras haber transcurrido 10 horas Desde la salida Del refugio a los barros En Los Ángeles No hay ninguna precisión De lo que está sucediendo Con los soldados En la montaña Luis Riquelme Periodista radial De Los Ángeles Investigó los antecedentes Iniciales Que llegaban Desde la cordillera Con los confusos datos Que existían En las primeras horas Él fue el primero En informar Sobre la tragedia Alguien me llama Y me dice Luis Pasa esto Hay 3 efectivos fallecidos Uno que está bastante grave Pero se desconoce Por qué ¿Qué pasó? Si se volcó un camión Si hubo Algún tipo de arma Que reventó Uno especulaba En ese instante Pero lo efectivo era Es que habían 3 Militares fallecidos 3 con Cristo fallecidos Y uno que estaba Bastante grave Que había salido Por la radio Que había explotado Una bomba acá arriba Y ya habían muerto Y mi mami llamó Para allá Y le dijo al Carlos Y el Carlos Le dijo No se preocupe Sogra Y le dijo Si José está bien Le dijo Yo venía de mi trabajo Y los compañeros Dijeron que prendiéramos La tele Y prendimos la tele Y lo primero que los cortamos Fue con la noticia Dice que ya pasaba Arrea Que había una tragedia En Los Ángeles Durante la tarde Del 18 de mayo En la ciudad de Los Ángeles Comenzaron a circular rumores Sobre lo que estaba ocurriendo Con los conscriptos Del batallón de montaña Hasta ese momento No había información oficial Del ejército La falta de comunicación Respecto al paradero De los conscriptos Llega hasta la más alta Autoridad del ejército El entonces comandante En jefe Juan Emilio Cheire Que desconocía Lo que sucedía Al igual que el resto De los chilenos Lo que yo sé Es que Debe haber sido Alrededor de las 4 4 y media de la tarde En mi oficina Recibo un llamado Que hay Un accidente Al parecer De un vehículo Donde habría un herido O un muerto En Los Ángeles Y a la media hora Ya tengo claro Que no es un vehículo Que no es un muerto Y que Nadie sabe Lo que es A las 15.40 horas Del 18 de mayo Luis Riquelme Finalmente confirma A través de Radio Bio Bio La muerte De tres personas Producto De una tormenta De nieve Y no Debido a un accidente Hasta ese momento Se desconocen Las identidades Y si existen Más víctimas fatales Inmediatamente Que esta se dio Conocer a través De la radio La gente comenzó A llegar desesperadamente Familiares Corriendo A inscribir Mayores antecedentes Sobre el hecho Que nosotros Habíamos dado a conocer Y ahí nos dimos cuenta Realmente La magnitud De la noticia Que recién Ya públicamente Se estaba dando a conocer Avanzada la tarde El comandante De la división Habilita el gimnasio Del regimiento Para contener A los familiares Que llegaban desesperados Preguntando por sus hijos Sin embargo Nadie sabía nada No había Ni una información Ni una Ninguna Ninguna Nadie sabía Lo que estaba pasando Nadie sabía Lo sucedió Que estaba arriba Nada Prácticamente Estaba todo nulo Pero al gimnasio Entra Quien no debe entrar Entra familiares Entran Activistas Entran Peredistas Entra Todo un grupo La idea era que entrara El grupo Que necesitaba Estar informado Y además La información No está Después de una hora De angustiosa espera Se da la primera Información oficial Por parte De la autoridad militar Que hasta ese momento No había ratificado La pérdida De efectivos Se ha producido Una situación Imána De tiempo Homosférico Inesperada Para esta época De desazón Y que Sus efectos Son gravísimos Nada Está contada Nada A ustedes La primera Es que salió El comandante del regimiento Cuando yo le dije Cuando yo le dije ¿Cómo usted Supo esa información Si supuestamente Usted dijo Que arriba no había información ¿Cómo fue? ¿Usted supo Que estaba muerta La comunicación Que ustedes tuvieron Aquí, ¿cierto? Escúcheme Escúcheme Tenemos un problema De comunicaciones Yo no tengo Más información Yo quiero saber ¿Quién fue el que dio La orden Para que bajaran? Porque ese es un asesino Yo vuelvo a las 2 de la mañana A mi oficina Con mi mochila Para viajar Le digo Ministro Estamos en condiciones De partir Y el avión Está esperando Llegamos Con el general Che Después de Haber usado Distintos medios De transporte Hasta la cortina Y ahí supimos Empezamos a ver El problema Cuando me comunico Con el mayor Cerecea A las 10 de la mañana Le pregunto ¿Cuánta gente hay En el refugio? Y él no sabe decir Entonces Tipo 11 y media 12 de la mañana Logro saber Que hay No sé 70 No me acuerdo Entonces después Le pido la lista Porque después De los números Que vengamos los nombres Cerca de eso De las 5 de la tarde Llega en el costero Al regimiento de Los Ángeles Y ahí citan A una conferencia de prensa Enfrentamos a la prensa Para dar El primer pacto oficial Y bueno Fue una reunión difícil Con los grupos familiares Etcétera Hasta muy tarde Porque Pensaban que Estábamos ocultando Información Y la verdad Es que no teníamos Información ¡Vamos a la noche Amiga Tiene corazón! Toda la compañía Estaba en un refugio ¡Vamos a la gente ¡No están todos! Señora Yo he querido Poner la cara aquí Porque mi deber Como ministro de defensa Es estar con ustedes Y solidarizar con ustedes Mientras el comandante En jefe Informa de la existencia De cerca de un centenar De desaparecidos Debe interrumpir La conferencia de prensa A solicitud directa De la moneda General Son las 7 de la tarde Han pasado 24 horas Entonces Es que no tenemos Contacto con ellos Y General Cheire Me Me indicó Que él tenía Un muy mal pronóstico De lo que podía Le ocurrir ¿Y así usted cree Que los van a encontrar Con vida en general? Yo quiero creerlo Mientras Cheire Estaba haciendo Esta conferencia de prensa A los familiares Se le estaba comunicando Termina la conferencia De prensa Nosotros salimos Hacia el ingreso Principal del regimiento Y ese fue el momento Más fuerte que se vivió Y independiente Del traje que uno tenía Era bastante penoso Una carga bastante fuerte De emociones Ver a niños Papás Mamás Hermanas Amigos Llorando desconsoladamente Al conocer Estos primeros antecedentes A las 19.45 horas Del viernes 20 Y transcurridas Más de 60 horas De la desaparición De varios efectivos El presidente Lagos Anuncia que las patrullas De búsqueda Que han trabajado En Antuco Encontraron Los primeros 13 cadáveres Que siguen En las labores de rescate Del resto de los desaparecidos De los que no existe claridad De si están vivos O muertos Cuando Se confirma Los 13 soldados Que fueron encontrados Ya fallecidos Con los nombres Y todo Cuando se les comunican A los familiares Ya queda La La tristeza más grande Nunca Había visto O había sentido Tanta Tanta tristeza Que nos hizo llorar a todos En el gimnasio Yo le digo que Era un caos total Era un caos total Era algo que no se podía imaginar De lo que estaba pasando Nos mirábamos las caras Y nosotros éramos Éramos como que Ya sabíamos Que estaba muerto Hoy conocemos a través De la investigación judicial Dramáticos detalles De lo ocurrido En los faldeos Del volcán En Antuco Consta en el proceso general A partir de un informe Del servicio médico legal La mala condición De alimentación En que salieron Los reclutas Esa mañana A marchar Una actividad De esta naturaleza Está perfectamente claro Cómo, cuándo Y qué tiene que comer Con número de calorías Establecido Día por día Y por eso es que el ejército Se hizo parte Como O sea Tal como una familia Porque esta es una agresión No solamente a la familia Es un dolor Que tiene también La institución La responsabilidad Del primer escalón Es preocuparse Por la vida Por la parte psicológica Por la educación Por la alimentación Por la salud Por la instrucción Por supuesto La primera pregunta Que te hacías Era ¿Dónde estaban los cabos? ¿Dónde estaban los sargentos De la compañía? ¿Dónde estaba Su oficial? ¿Dónde estaban Los capitanes Y son los que deben Resguardar a todos Los demás? Las personas Que nos tenían Que estar esperando Al lado del refugio De la cortina Están las canchas de esquí Y un poco más arriba Están las hostería De la señora Elba Ahí estaban Los tres oficiales Calentándose Comiendo Mientras Mis compañeros morían Por el frío Y por el hambre Era Era la primera cosa Que no nos cuadraba Cómo El sargento Ranchero A cargo De la alimentación De los muchachos Resulta muerto Con ellos Llama la atención Que al refugio De los parros Hayan llegado En primera instancia Ocho o nueve cabos Dejando atrás A sus hombres Por supuesto Que llama la atención ¿Usted ha recibido Alguna información Oficial De parte del ejército Aquí en Los Ángeles No No Bocados de llamar De una radio De santuado Que sí Por el ejército Dieron esa información A la tele Del ejército De ella Sin embargo ¿Qué le dicen Los oficiales? Me dicen que son mentiras Que tengo que confiar En el señor Cheire que él Va a dar la información Ahora Pero No No Pues Yo confío En Dios Que no se va a ver Todo lo que no empiezo Esa misma tarde Del 19 de mayo El jefe del estado mayor Del ejército General Javier Urbina Identificó oficialmente A la primera víctima Entre los cadáveres Encontrados Se trataba Del soldado De 19 años José Bustamante Ortiz Bustamante Fue uno de los que Llegó agonizando Y los cabos Donde estaban No hicieron nada Por él Y así como Murió Bustamante En esa forma También murieron Otros soldados Que estuvieron a punto De llegar Y no llegaron Porque no había Ninguna persona experta Que nos pudiera ayudar ¿Y la confirmación De la muerte de José A ustedes Se las comunicó El ejército O se enteraron Por la prensa Por la prensa ¿Cómo fue eso? Yo estaba Ahí en el regimiento Cuando me llaman De una radio De Santiago No me acuerdo De qué radio ¿Por qué me llamó? De ahí me dijo Que mi hijo Estaba muerto Que había salido Y después Me llamó A mi cuñada También De Santiago Y ahí me decía Y ahí me negaban Me decían No señora No crean Me decían Porque la gente Que habla Es mentirosa Me decían Está loca ¿Quién decía eso? Lo del En el regimiento Y hemos evacuado A un soldado Concripto Muerto En la mañana A las 10.30 De la mañana Su nombre Es José Bustamante Lo vestí Personalmente La ropita La tenía Como todo Mojadita Y Si se había sacado La ropa Estaba seca La ropa Una cosa así La verdad Yo no lo vestí Físicamente No le puse La ropa Pero ese soldado Pero como Estábamos ahí Lo encontramos Lo vi mojado Entonces yo dije Hay que vestirlo Con ropa seca No había Y yo le pedí Al hombre Que me acompañaba Que trajera Mi maletín Mi machila Y sacamos Mis calcetines Mis calzoncillos Mi camiseta Y yo se las entregué Ahí viene mi hijo Con las ropitas Delgaditas Que le tenía En puesta Y zapatitos Todos mojados Una colera Cafecita Así que le pasa A la otra Todos mojamos Entonces Por esto es parte Con arena Ven aquí Unos moretones Aquí en la cara No sé dónde Lo hacían revivir Entiendo Eso Entonces Piensa mucho En eso uno Después de dos días De búsqueda Y tras la confirmación De que quedaban 41 soldados Desaparecidos El ejército Declara que Las expectativas De encontrarlos Con vidas Son escasas Al mismo tiempo La institución Informa De la baja De los oficiales A cargo Del regimiento Estas noticias Fueron entregadas A los familiares Reunidos En el gimnasio Y dieron lugar A escenas Desgarradoras Que fuertes Y fuertes altercados Debido a las largas Jornadas de espera Y a la poca claridad Sobre la identidad De quienes habían sobrevivido Y de quienes Habían muerto Las identidades De los que vienen bajando Serán dadas a conocer En cuanto regresen Al cuartel Y traería Acá Perdón Perdón Yo no me puedo Yo no me puedo Dar a conocer Algo que no sé Señores Y como el ejército Asumió O O O encaró Esta tragedia Es una vergüenza Las listas Que se ponían En el gimnasio Se ponían En un momento Aparecía Una cantidad De De Perdidos Noventa Llegaron a aparecer Te acuerdas Más de cien Ciento cuarenta Jóvenes Aparecían en las listas Luego sacaban Esas listas Y aquel que tú Habías visto Como desaparecido O perdió Ya no estaba Entonces el caos Era Pero de marca mayor Anoche nos avisaron Que estaba fallecido La lista De cinco fallecidos Y nos dijeron Que lo fuéramos A la capilla Porque él ya ha fallecido Hoy día Ahora aparece en una lista Que está vivo Vamos a consultar A la guardia Y está muerto Yo de partida Yo decía Estará vivo Estará muerto Pero nadie me decía Nada Ahora que Todavía vamos a estar Esperando Aquí nos van a dar Una información Para que nuestros hijos Vuelvan aquí Ya murió mi primo Ahora quieren matar A mi hijo Que está arriba ¿Por qué no me lo traen De vuelta como usted? No me interesa Como me lo traigan Que lo traigan A mi hijo No sean mentirosos Estos desgraciados Que mataron A nuestros hijos Los mataron Allá arriba Allá arriba Los mataron Estos son asesinos Estos desgraciados Por eso Tienen que morirse Todos Yo diría que fue Falta de pericia Falta de preparación Falta de experiencia En materia De comunicación Por tanto Evalúo que todos Hicieron su mejor esfuerzo Pero Técnicamente La comunicación Fue pobre ¿Cómo se va a confundir Un hombre con 44 años Y fueron las mismas palabras Con las que yo encaré a Echeire Cuando me dijo Es que quiere que haga señora No tenemos información No llevan chapa No hay identificación Entonces yo le exijo No es posible No es posible No me va usted a decir Que un hombre con canas y bigotes Se ve igual que un soldado Una historia particular Es la del suboficial Luis Monárez Castillo Quien cumplía la función De alimentar a los reclutas Y que fue el único superior Que pereció Junto a los conscriptos Pero Pero dígame ¿Qué pasó con mi hermano? ¿Qué es lo que puede decir de mi hermano? Y él dice Mire señora Está más gordito Está más hinchadito Pero su hermano lo encontramos Y está muerto Los colegas lo identificaron Así es que es él ¿Y tú te acuerdas del sergento Monárez? Sergento Monárez Sí Yo lo conocí Porque él estaba En la parte de la cocina Entonces igual Era una persona Súper agradable Cariñosa Y que siempre Nos daba consejos Y cualquier cosa Que necesitáramos Ahí estaba él Y se demostró Porque fue uno de los pocos Que cuando vio Que los soldados Estaban mal Fue a buscar a uno Le pasaba calcetines Le daba ropa Volvió a dejarlo Después volvió Y ya como al cuarto intento Ya lamentablemente Quedó también en el camino El presidente Lagos Desde el Palacio de Cerro Castillo En Viña del Mar Decretó tres días De duelo nacional Y anunció Que se suspendían Todas las actividades Protocolares De su último mensaje De 21 de mayo Creo que la tragedia Que nos ha ocurrido Tiene que servirnos Como en otros momentos Y en otras tragedias De nuestra historia En que nos sobreponemos A ella Pero somos capaces De tomar Un camino Y una conducta En que de esa tragedia Nacen enseñanzas Para construir Un Chile mejor El traslado De los 112 soldados Sobrevivientes Fue una experiencia Difícil de olvidar Para quienes Habían perdido amigos Y compañeros de campaña Fue triste Fue doloroso Nos bajaron en camiones Ese día Llovía de una manera Impresionante Muy fuerte El camión Se goteaba entero Habían personas Cabos Que iban Tirando la talla Pero lamentablemente Nadie se quería reír Después de haberse realizado Todos los exámenes Para verificar Las condiciones de salud En que estaban Los hicieron ingresar Hasta un comedor Y con los familiares Y los familiares Se subían arriba De las mesas A gritar los nombres Porque nadie se preocupó De decir Soldado tanto Acá están los papás Subios Sino que simplemente Los dejaron A ambos grupos Adentro Y los papás Desesperados En medio de llantos En medio de lágrimas Desgarradores gritos Gritaban los nombres De sus hijos ¡Raúl! ¡Raúl! Tranquila, tranquila, chicha Están bien Si ya me llegan a subir Y yo gritaba Buscándolos Y no los encontraba Me subía arriba de una mesa Y gritaba Hijo ¡Hijo, hijo! ¡Gerson! ¿A quién llamas? A mi hijo, chefe ¿A dónde estás? Y no lo encontraba Hablé a un clase Le dije yo Busca a mi hijo Búscalo a mi hijo Si tiene que estar aquí Si es uno de los que vivió Tiene que estar Si tiene que estar Búscalo Trate de búscalo Búscalo Busca No, no, no ¡Hijo! ¡Hijo mío! Se me dedicó a la cama. ¡Uy, sabés cuánto sufrí! ¡Vamos! ¡Uy, sabés cuánto sufrí! ¡Uy, sabés cuánto sufrí! En la parte de atrás... Uno de los episodios más memorables sucedió en el funeral del soldado José Bustamante. Su cuerpo fue llevado a la pequeña localidad de Chacayán, donde era esperado por toda la comunidad. A sus exequias asistieron las más altas autoridades del país. José fue velado en la iglesia de Chacayán. Se llama El Castaño, la iglesia. Cuando a nosotros nos dijeron que venía el presidente Lago a Los Ángeles, según nosotros teníamos que llevar a José en la urna a Los Ángeles, allá al regimiento de nuevo. Y yo le dije, no, pues si el presidente viene, que venga aquí, po. Aquí está mi hijo, que lo venga a ver aquí, le dije. Porque cómo se le ocurre que van a ir de nuevo para Los Ángeles con él. Ya es una burla. Se había recuperado un cuerpo, que este cuerpo estaba siendo velado. Y me fui con él, como tú dices, en un lugar apartado, rural. Voy a ceder la oportunidad a mi pastor para que le dé la bienvenida a todas las autoridades que nos acompañan. Son pocas las palabras que se pueden dar al padre, la madre, al abuelo que está con los otros. Ahí fueron todos, de todos lados. Fueron amigos. Fueron a ver todo eso, lo que había pasado. Tanto... No, pues no podían creerlo porque José, para él, todos pensaban que era un niño fuerte porque a él siempre le gustaba salir a cazar, en el invierno, sobre todo, él salía y llegaba mojado. Entero de mojado. Y no lo podían creer que él hubiese fallecido. Cuando lo vinimos a sepultar, ese día yo estaba de cumpleaños. Estoy misericordioso Salvador. No nos entregues a las amargas penas de la muerte eterna. Luego vino la ceremonia más masiva de esos días Que ocurrió en el patio principal del regimiento de Los Ángeles En ella fueron despedidos los 13 soldados encontrados inicialmente Y se recordó a los que aún no eran ubicados En el lugar había más de 2.000 personas ¡Atención presente! Es muy fuerte No estaba seguro que iba a poder hablar como presidente O sea, con cierta dignidad Porque ver esos féretros ahí Y ver a los otros A los que no tenían los féretros ahí todavía O sea, es un funeral inédito en ese sentido Porque usted está con 13 cuerpos ahí Y 13 féretros Pero sabe que lo están escuchando aquellos otros Que están a la espera que les lleguen sus féretros Es muy fuerte O sea, esa sensación ¿Y usted qué le va a decir? Usted va a consolar a los que están allí ¿Y qué le dice a los que todavía no han llegado a ese nivel De estar en un cajón? He querido venir como presidente de Chile A despedir a estos soldados Que hizo el destino Que en un 21 de mayo como hoy Otro chileno También se fue como héroe Arturo Prat y los suyos Se fueron como héroes de una guerra Hoy les pedimos a estos soldados del ejército de Chile Como héroes de la paz Para mí no son héroes ¿Son víctimas más? ¿Víctimas? Sí Tras la tragedia Los jóvenes sobrevivientes Y las familias de quienes fallecieron Acusan abandono Y dificultades para encontrar trabajo Denuncian la negligencia Con que ha operado el programa de asistencia Con el que se comprometió el gobierno Que garantizaba salud, educación y vivienda Los conscriptos y sus familiares Dicen no haber recibido La ayuda psicológica y psiquiátrica prometida A modo de datos Las banderas que se les dieron Se les descontaron A las familias Después del sueldo que les llegaba a ellos Les descontaron la bandera Si tenían que pagarles 250 Le pagaron 220 Por decirte una cifra Les descontaron el valor de la bandera El hecho de que se les haya descontado El valor de la bandera Por ejemplo Que se utilizó para los funerales De las 45 víctimas 20 mil pesos Fueron descontados De la indemnización Que les dio el Estado No conocía ese antecedente Por el contrario Todas las órdenes Que dimos en ese momento Fueron de preocupación Justamente para que no se produjera eso Al revés Asistencia social Mandar a hacer las lápidas Un año después de la tragedia Y tras la investigación Del juez Juan Arab Cinco militares Entre oficiales Y suboficiales Fueron condenados Por su responsabilidad En la muerte De los 45 soldados de Antuco Patricio Alejandro Cereceda Truán Fue el que recibió La pena más alta Y la única Con presidio efectivo Por incumplimiento De deberes militares Y cuasi delito de homicidio Hoy Cumple los cinco años Y un día A los que fue sentenciado En este recinto El penal de Punta Peuco Quisimos conocer su testimonio Para lo cual le solicitamos Una entrevista A la que el ex mayor Se negó Hay una sola persona Que está pagando con cárcel Esta tragedia Que es el mayor Patricio Cerecea ¿Ustedes creen que eso es suficiente? Sí, porque como para uno solo Para tantos que murieron Sí Ya le he echado la culpa a él A todos Y eran más Se suponía que eran más Que andaban acá Lo quería calificar El abogado como homicidio simple Porque el homicidio simple Tenía más pena de cárcel Que el cuasi delito Es que hizo La Corte Suprema No acogió esta petición Y lo que hizo Fue agarrar el fallo Tal como estaba De la justicia militar Y repetirlo Por lo tanto Sentenció a Patricio Cerecea A cinco años y un día Sin otro responsable de cárcel Para mí Legal, para mí Yo creo que para mí Es todo el ejército Para mí Todo el ejército Es culpable De todo lo que pasó Aquí no se le puede echar la culpa Solamente a una pura persona Porque aquí hay una persona Que tiene un mando Las lecciones que le dejan Al ejército Son las que asumió el ejército En cuanto a Enfrentar el tema Y en cuanto a Fortalecer Diría yo Su proceso De cambio cultural Y educacional El cambio cultural Es entender que la orden Debe ser obedecida Pero que no hay Una obediencia ciega Que tiene que ser Una obediencia reflexiva Tiene que entender Este ejército Que hay espacio Para la libertad De los comandantes Si me queda claro Que Después de eso Hay un antes Y un después Respecto del tipo De órdenes Racionales Que usted puede dar Y en qué medida Porque en verdad Esos muchachos Los mandaron Por una orden absurda A la muerte Usted dice que hay un antes Y un después De la tragedia de Antuco ¿En qué se nota eso A su juicio? Yo creo que La forma de entender Lo que es la disciplina La jerarquía Es muy importante En una institución armada Pero también creo que Es muy importante El respeto Porque son todos Independientes De su rango Son todos seres humanos Y eso tiene que ver Con la dignidad Eso tiene que ver Con la forma En que se produce La formación De la gente A nosotros No nos han llamado Ni siquiera No han dado ayuda Nada Ninguna cosa A mí ni siquiera Me han dicho Ni siquiera A mí me han dicho O me han llamado O me han dicho Puta sabe Don José Necesita alguna ayuda Necesita algo Su hijo ¿Cómo se encuentra? Si me han preguntado Por él A mí nadie me ha llamado Nadie quiere recordar Eso es trágico Y se entendió Pero que el ejército La institución Que más daño Te causó En esa marcha Que se haya olvidado De ti Eso dolió Nos sentimos Por segunda Y abandonados En la tarde Del 6 de julio Del año 2005 Fue encontrado El último cadáver De los soldados Desaparecidos En la tragedia De Antuco Se trataba Del conscripto Silverio Amador Avendaño Willy Pan Los jóvenes Concriptos Vieron la muerte Cayeron sus amigos Hasta el más fuerte Los jóvenes Concriptos Vieron la muerte Hasta el más fuerte Y si Hemos llorado Todos en mí Por los soldados Todo Chile De luto Héroes de Antuco Héroes de Antuco Gracias por ver el video.